Buenas noches pasajeros y pasajeras, el comandante a bordo, Hugo Lobo y toda la tripulación les damos la bienvenida a este vuelo nocturno. El tiempo estimado de vuelo es de 60 minutos, prepárense para el despegue y disfruten de este viaje musical. Buenas noches amigos y amigas a este vuelo musical, vuelo nocturno, como todos los sábados por Radio Nacional y para todo el país. Mi nombre es Hugo Lobo y traigo 30 minutos hoy de vuelo, 30 minutos para compartir con ustedes buena música. Espero que disfruten junto a mí, repito como todos los sábados en Radio Nacional, antes de la medianoche. Y en primer lugar esta noche, en estos primeros minutos de vuelo, vamos a compartir y algunos quizá conocer esta etapa de esta gran actriz, pero gran cantante antes, la gran Barbara Streisand, quien se ha hecho muy popular después de su interpretación cinematográfica en este gran musical llamado Hello Dolly, en donde también pueden encontrar a Louis Armstrong en 1969, en sus últimos días de Louis. Pero esta canción que vamos a escuchar, es un clásico que también supo recrear el gran Minor Ferguson, trompetista, quien ya hemos escuchado en el vuelo anterior. Es un, no a este tema, pero sí a él. Esta canción se llama Stony End, y así suena Barbara Streisand en estos primeros minutos de vuelo, vuelo nocturno para Radio Nacional y todo el país. Barbara Streisand. Oh, when tonight becomes just a memory, will your heart still be lost? Así arrancábamos estos primeros minutos de vuelo de la mano de Barbara Streisand, Stony End, mientras suena Neville Hines, de fondo, siendo You Never Love, Jamaican. Espero que estén relajados y relajadas disfrutando de este vuelo nocturno primeros minutos de vuelo. Seguimos con la música en esta ocasión de la mano de este gran pianista, quien fue gran influencia para el gran Mal Davis y que sus influencias fueron grandes pioneros del piano, como Combeisi, cantantes también como Narkin Cole, músicos como Art Taitun y Teddy Wilson, este gran pianista llamado Ahmad Hamal, que también como, no sé si la mayoría, pero muchísimos músicos de jazz de las décadas de los 50 y los 60, en ese transcurso, muchísimos se metieron en esta nueva música que fue el Soul y el R&B, Rhythm and Blues, desde Ray Charles, Stevie Wonder, como escuchamos el otro día, hasta Freddie Hubbard y un montón de trompetistas que también coquetearon con el Soul, coquetearon con el Soul. El mismísimo Mal Davis también, Maynard Ferguson, un montón, no solo afroamericanos, de todo, Buddy Rich, que hemos escuchado también este gran baterista, Chuck Manchion, un montón de músicos que tuvieron su etapa saulera, en esta ocasión Ahmad Hamal, haciendo este tema llamado Susta Susta, y así suena, en este momento del vuelo nocturno, volando por arriba de los Estados Unidos, en los 70, Susta Susta, Ahmad Hamal. Susta Susta, Susta Susta, Gracias por ver el video 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 Y este estilo de música Estas bandas Y este video Gracias por ver el video Y uno que toca los Gracias por ver el video Y este video Gracias por ver el video ¿Cómo fue ¿Qué? 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 También? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que hayan disfrutado de este vuelo nocturno de sábado Me despido Hasta la semana que viene, sábados De 23 a 0 horas A veces 23.30 según el fútbol A 0 horas Todos los sábados en Radio Nacional y para todo el país Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo sábado ¡Gracias!